¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado con Joel? ¿Si se ha muerto? Espero que no Supongo que Eli se habrá encargado de buscar la forma De meterle ahí Un refugio o algo, ¿no? Porque es imposible que mora, ¿no? Pero en fin, veremos a ver, ¿no? Porque con Eli tampoco se sabe muy bien Qué es lo que va a deparar a partir de ahora Estamos con ella, pero En fin, bueno, estamos, sí, efectivamente En el campo nevado este, vale, tenemos que buscar La forma ahora De cazar a ese A ese ciervo Vamos allá, pues venga, vamos a meter la caña Fijaos en los escenarios Chicos, es la hostia, tío La re hostia Esta parte, fijaros Es que es acojonante, ¿no? Es que no tiene esto No tiene palabras, tío Para describir esta parte del juego Realmente, ¿no? Pero en fin, venga Sigamos A ver, ¿dónde está el El ciervo este? A ver Vamos, Eli, tú puedes A ver ¿Dónde se ha metido, tío? Vale, silencio, silencio Hay que ir aquí Ah, mira, mira, ahí está Calma, calma Calma, calma Vamos a ver si puedo Uf, es que desde aquí Estamos muy lejos, ¿no? Hostia puta, tío Mierda, lo ha oído Joder Qué fisno, tío Este ciervo, ¿no? No, no, es que me lo escucha, tío Hostia Joder Si que está al tanto, ¿sí? Hostia puta A ver Vamos, Eli Calma, venga Tú puedes Eh, ciervo ¿Dónde estás? Déjate ver A ver Quieto, quieto, quieto Está por... Mira, mira, mira ¿Dónde está, tío? Mira dónde está Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Vamos a seguirle las pisadas Venga Pero rápido, ¿qué? Creo que desaparecen las pisadas, ¿no? Sí Vale, vale, vale Venga, vamos A por él A por él, chicos Vamos allá ¿Cómo lo capturamos? Vale, mira Creo que está ahí Está ahí enfrente Mira, mira, mira Ahí está, ahí está No te muevas, no te muevas No te muevas, animalito No te muevas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Es que es difícil Porque esto no tiene Mucho ángulo, tío Ahí va esa Bien Te pillé Vale Venga A ver, a ver A ver, cuántos toques Tenemos que darle Le hemos dado un golpe Le hemos ofrecido ahí Una flecha En todo el lomo, tío No sigue vivo El hijo de puta Mira, mira Pero se está desangrando Vale, vale Eso es buena señal Vale, vale Ahí va Si tenemos flechas infinitas Tío A ver Míralo Joder Vale A ver Calma, calma, calma Calma Creo que se ha metido por aquí A ver Sí, mira Ahí está, ahí está Ahí está Vamos Animalito Chotillé Jodío Jodío Eso digo yo No se muere, tío Hostia Esto está a prueba De flechas, tío Vale Vale, por aquí Venga Ya debe estar muerto Ya Un flechazo más Y ya debe de Decaer Vamos No es tan difícil, ¿no? O sea No es tampoco Muy complicado esto Digamos Cosas peores Hemos pasado Realmente Esto más bien Se trata de capturar Y tener un poco De paciencia A ver Mira, tío Es que ha saltado incluso La barricada esa, tío ¿Cómo? ¿Cojones ha podido saltar, tío? Con un flechazo Bueno, dos Dos flechazos Joder, sí que aguanta Venga La tercera va a la vencida Te voy a meter La última flecha Por el culo Capullo Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde coño se ha metido El bicho, tío? Eh, imagino que por aquí No habrá No habrá tesoros, ¿no? Porque esto es muy amplio, ¿no? Como para estar aquí Vigilando todo, tío Experimentando con todo Lo que hay aquí Joder Es que Seguramente sí Me da mi que por aquí Tiene que haber algo Pero Mira, aquí por ejemplo Si hay suministros Tijeras Tijeras Un cajón ¿Esto qué? ¿Es un cómic? Incertidumbre A ver Wow Vale, pa' luego, Elix Venga Luego Loles Ahora A cazar ¿Dónde se ha metido, tío? Wow Mira, está ahí Ha muerto, tío Ah, se ha desangrado Qué penita, tío No, hostia Me da penita, tío Hostia Con dos cojones, Eli Muy bien Soy David Este es mi amigo, James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrientos Y con muy mala hostia Así que Cuidado con lo que hacéis Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Comida Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento Podrías venir con nosotros No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eh, veo que la he captado Eso es Inteligente Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Eh, espabila No ves que tengo aquí Un arco aquí Muy armado, tío Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos Hostia Oh, oh Compañía ¿Qué cojones? ¿Es otra arma? Perdona Vale Hostia Me gustaría que me devolvieras mi fusil No, ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Vale, vamos de mal en peor, ¿no? Vamos de mal en peor, tío Abre un momento, chicos Voy a bajar un poco el volumen del juego Porque está un poco alto, la verdad Y no me escucho yo mismo Vamos a ver Porque es que Es un poco incómodo, la verdad Grabar así Voy a bajar un pelín Porque es que Fastidia un poco, ¿no? Vamos a ver Ahí creo que está bien Perfecto Ahora sí A ver Vale, pues Al tajo, ¿no? Madre mía Cualquiera roba a él, tío ¿Habéis visto cómo Se han comportado, tío? Joder Con dos cojones, eh Hostia Eso Me gustaría verme a mí En una situación así A ver qué Es lo que haría Con tal de salvarme Pues Haría todo lo que fuese Por supuesto, pero Joder Eh, venga, tío Joder Qué invasión El mío Corre, corre, corre Que te pincho Estoy muy loco y me importa Tu una mierda, ¿vale? Que te pincho Hostia, 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 hostia Qué invasión, tío Joder Joder Qué puta invasión, tío ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería Con eso que yo Sí Es lo que tiene Échame una mano Vivir en La puta guerra Joder Vamos, coño Vale, vale Vienen más, vienen más Vienen más, vienen más Corre, corre, corre Joder Uh, me da a mí que esto no Vamos a usar el frango mejor Porque Con las flechas Como que se tarda un poco en matarlos Con esto no Con esto mejor Vamos a ver Venga A ver Amigo Cúbreme Son muchos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Corre No, no, no Hostia puta, tío A ver Hemos empezado con mal pie, chicos Vamos a coger este arma directamente Y ya está A ver Venga A ver quién entra ahora Joder, 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 joder Gracias Vale, Eli Recarga Vamos, recarga Botequino Corre, 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 corre Corre, corre, corre A ver Botequín Lo primero Vamos, cúrate Joder Joder Quita, quita No tengo munición Corre, corre Capullo Pinchale 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 ahí Corre, coño Que te pincho, puta Vale, recarga, recarga, recarga Si es que vienen muchos, tío Corre, Eli Corre, corre Venga a tomar por culo Coño Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Joder Podrías haber escapado antes Capullo Corre, corre, corre No me vides atrás Corre Ala Adiós Que no entras Coño Vale, vale, vale Uff Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, cojonudo Genial Mira, tijeras Uff Joder, está difícil la cosa, eh Chicos, está difícil Vamos a ver como Salimos de esta, tío Aquí es que hace falta Joel Joel y Eli Hacen un grupo, vamos Perfecto, tío Vale, por aquí Vamos a ver De acuerdo No te alejes y ve con cuidado ¡Oh, mierda! Oh, mierda, tío Más chasquedores ¡Largo de ahí! Joder Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto, tío? Ahora estamos solos ¿Contamos con dagas? A ver Pues no sé yo Cómo vamos a matar a estos chicos Sin dagas y sin munición Bueno, munición sí Vale Con las flechas Venga ¡Eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Mierda, tío! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Vale, calma, calma, calma Calma todo el mundo Vamos a ver, venga A ver ahora Es que el que nos ha visto antes Es este, creo El cabrón ¡Muere, perro! ¡Más por culo! ¡Uy, uy! Este está muy cerca ¡Ay, tan cerca! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Este En la cabeza Vamos a ver Ahí está Ahí está Eli Muy buena esa Vale Uf, se puede aguantar Más o menos bien Pero, uf, se puede Os aconsejo que no gastéis Mucha munición Del De las flechas Donde antes Donde hay la La pequeña invasión De los infectados Porque si no aquí luego Sin flechas Y sin munición Ya me contaréis Cómo pasará esto, tío Se vuelve Súper difícil, eh Venga, mierda Vale, vale No me ha visto No me ha visto Ahora sí que no me ven Ni muerto, vamos Y nunca mejor dicho ¡Hala! Ahí llevas la flecha Capullo Vale A ver Vamos por aquí abajo A ver ¿Qué podemos sacar? Sí, podemos sacar munición Botiquines Aquí no más que piedras, tío Vale A ver ¿Se puede crear algo? No Aguanta, Eli Vas muy bien Vas muy bien Estás aguantando Como una campeona, tía Vale, por aquí Sube, venga Sube Oh, 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 oh Uf Qué susto, tío Sí, estoy bien Gracias Joder ¿Dónde? Ahí arriba ¿Y cómo? Esa escalera podría valer A ver Pues venga ¿Y cómo la bajo, tío? Ayúdame Piensa algo A ver Eso parece para él Y está muy alto, ¿no? Parece Hay que buscar algo Algún obstáculo o algo Para Poder Subir ahí Pero A ver Es que Qué puto nervio, tío Es que Son un montón, tío Es que No lo veo, ¿eh? No lo veo A ver Haz algo, tío Ah, mira Por aquí Eh, amigo Por aquí Ven, impúlsame Venga Aupa Ahí Eso es Vale De acuerdo Date prisa Y atenta a esas cosas Sí, se los cuida Lo sé Espérate Si no mueres tú Antes que yo Porque Te veo muy verde Amigo Vale Vale, vale A ver, a ver A ver, a ver Que aquí ya Mira, aquí Veo uno Al final Eh, amigo Ven aquí, ven Ven aquí ¿Quieres un regalo? Pues toma Yo te lo doy Si no fallo Mierda Ahí está Ahí va Y no le he matado Qué cabrón No, 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 no Eli ¿Cómo fallas eso? Mejor dicho ¿Cómo no le matas? Sí, me maté a una mosca Tranquilo Una mosca Cojonera Joder ¿Cómo no le he matado, tío? Ahí con ese Ese balazo que le he metido Con la flecha, tío Hostia puta Vale, vale Creo que están abajo ahora Están abajo Vale, es que tampoco sé por dónde es Es que no sé si es por aquí No sé si es por el frente Vamos a probar a Al igual hay que matar a todos, ¿no? Todos estos cabrones Ah, mira, por aquí A ver Sí, esto Mira, un colgante Perfecto Una habitación Eh Opcional, supongo Si no Con los nervios y tal Esta habitación Pues seguramente se puede dejar atrás Y no verla Pero, bueno En mi caso Pues he tenido suerte Y la he visto, vale Mira Más munición Suministros, que diga Y El colgante, vale Bueno Ah, vale Hay que tirar la escalera Vale, vale Venga Vamos allá Vale Ahí va Sube, corre Que te cubro Cuidado Ah, que te la llevas Vale, vale Venga Arriba No hay momento de De pensar en nada Vamos A lo mínima que Les dejemos pensar a ellos Nos comen Eh, gracias Joder Joder, tío Joder Vaya trajín Vaya trajín Que tienen aquí La peña, tío Sí, va en serio Mira, tío Esto parece La matanza de Texas Tío Joder Joder Hostia puta A ver, mira Aquí he visto algo A ver Ah, no No se puede hacer nada con esto Una salida, sí Pero, ¿dónde? Vale A ver ¿Este qué? Un cadáver ¿Qué dice este cadáver? Pues, un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, tío Vale A ver Pillamos Suministros Venga A saco Me da a mí la impresión De que aquí va a venir Algo gordo, ¿no? No, se están dando aquí Mucha munición Y muchos suministros, tío Para Esta parte del juego Ahora mismo, ¿no? Este momento Hostia Eso Eso siempre es algo Alguna pista Poco Poco desagradable Mira, mira, mira ¿Qué os he dicho? Mira, mira Pero ahí vienen, tío Y vienen con mucha hambre Hostia, tío ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Qué te pincho? Que estoy muy loca, ¿eh? Que te pincho ¡Ayuda! ¡Voy, voy, voy, voy! Joder, espera, espera Vamos a ayudar a este Que si no se lo comen, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Ah, mierda, tío! Joder Por salvarte el puto culo He muerto yo Capullo Botiquín, vale Crea Elis, crea, botiquín Corre, 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 corre Corre, pilla, pilla, pilla Corre Ven aquí Me dio mierda Joder Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que te pincho Por puta Dios, pincho Que te pincho Quita Me importa tú una mierda, ¿vale? Bueno, chasqueador Con esto sí que no me puedo acercar Hostia puta, tío Vale, 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 vale Mólete, cabrón ¿Qué? ¿En el techo? ¡No, no, no! ¡Ah, mierda! Vale, vale, calma, calma, calma Buf, hay que tener aquí 50 ojos, tío Me cago en la puta ¡Ah, por detrás! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh, qué tensión, qué tensión! Aquí vamos a morir, ¿eh? Muy rápido, chicos Hostia Vete a hacer puñetas Hostia ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quita, quita! ¡Que te pincho, capullo! Es muy peligroso ahora mismo, ¿eh? Mira, vienen más, vienen más ¡No! Recarga, recarga, recarga ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! Toma, te saco el cerebro, cabrón Vamos ahí, venga Pégale fuerte ahí, vamos Toman, todo lo jefe ¡Miraos, qué más sacre, tío! ¡Joder, puta! ¡Sí, sí, sí! Pero no bajen la guardia, tío Madre mía, todos los que vienen ¡Joder! Encima estamos medio muertos, tío ¡Joder, joder, 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 joder! Esto no me gusta Saca un botiquín o algo Ayúdame, tío Dame Alguna pastilla o algo Vienen más Por detrás, cuidado No, no, si yo no paro de moverme Tranquilo, si yo no quiero morir Venga, bájate, cabrón Toma, mi cabeza Vale, vale, vale ¡Puta, cómo corre este, tío! ¿Cómo corre? Vale, a ver Vamos allá, chicos Esto Se está poniendo muy complicado, ¿eh? Vamos a ver cómo Aguantamos aquí Vamos, 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 vamos Vamos ¿Ves algo? Entonces, ¿qué hacemos? No hay otra opción Morir Morir no Nunca, nunca Caca Morir caca, tío No digas eso, hombre Vale, ya vienen Vamos Mira, quizás Si los Si los paramos desde aquí Desde aquí mucho mejor, tío Hostia, de aquí es que caro Si no pasan, por aquí Vale, munición Coge munición Coge munición Coge munición Coge, coge, coge Oye, oye, oye Que ya vienen Chasqueador Cuidado Recarga Corre, 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 corre Fuera, cabrón Ey, ey, que está pegando Al compañero Me cago en la puta Mierda, 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 mierda Voy, voy, voy Me cago en la puta, tío Que me mata Pórete, hijo de puta No, 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 no No me jodas Que voy bien, tío No me mates No me mates Corre, corre No me mates Corre, corre, corre Recarga Será puta, tío Joder Me cago en todo, tío A ver, quiero munición Munición Ahí, ahí Vale, mierda Vale Vale, a ver Si probamos a quedarnos aquí Es que No sé yo si Es mejor quedarse aquí Vamos a ver Uy, 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 uy Por detrás suena mucho eso Uy, uy, uy Mira, mira, mira Hostia puta, tío Todos los que vienen Vale Vale, bien, bien, bien Uf, que nervios, tío Que tensión Tensión máxima ¿Dónde vas, capullo? ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Vale, 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 vale Venga A tomar por culo Escorias Que sois escorias Pues no sé Pero no tiene pinta De que se vaya esto A parar, tío Vale Recula, recula Recula Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Por detrás suena mucho Uy Vale, recarga Recarga Ahí está Vale, vale, vale Aquí está claro que Está mucho mejor aquí, eh Si veis que os matan mucho Os metéis aquí Vigilando las dos puertas Y listo Muérete, cabrón Vale, 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 vale ¿Nada qué? ¿Qué coño es eso? Un hinchado, tío Ah, ese es el de antes Que ha salido antes Uno de esos tipos enormes Espera, espera Pues toma Bombita De humo Granada Incendiaria Capullo Para que te mueras Por dentro Que no veo ¿Qué cogo ni me ha hecho? Que no veo, tío Espera, espera, espera Espera, espera Esto, esto, esto Esto si te va a gustar más Toma Ala Desaparece Capullo Ha muerto, ¿no? Si, si, ha muerto, si Joder Madre mía, tío Chunga, chunga la cosa, eh En esta parte, eh Yo creo que es la La parte más chunga Que hemos pasado, ¿no? Hostia puta, tío Bueno Pues un problema menos Vamos, amigo Sígueme ¿O qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Escuchar el qué? A ver ¿Qué pasa? Te las apañaste muy bien antes Oh, sí Gracias Diría que formamos un gran equipo No, no te confíes Abuelo Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron que a los demás Se había Masacrado Un Hombre loco ¿Y sabes qué? El loco viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo ¿Cómo? Ey, ey Un momento No te enfades No es culpa tuya Este lo sabía, tío Este nos conocía de algo Lo sabía yo Tiene que ver que este no era No era trigo limpio, tío Hijo de puta James James, baja el arma Ni hablar, David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás no les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de en medio, joder No sobrevivirás mucho ahí fuera Puedo protegerte Sí Una mierda pa' ti No, gracias Uff Estamos mejor solos, ¿no? Que con este Joder Este Es un demente, tío Seguro que es un loco Un psicópata loco De estos, tío Que mata por diversión Así que Yo creo que sí, ¿no? Que a fin de cuentas Estamos más seguros Solos, ¿no? Aquí en medio Estoy con ese tipo Ahí en medio Muy bien Es que es de película, tío Es que este puto juego Es de película Joder ¿Dónde estamos? ¿Se ha buscado un refugio, tío? Mira dónde ha metido, tío Joder Está vivo, tío Tengo muy poca comida Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Allá vamos Perdón He hecho Ya está Pobrecillo, tío Qué dramón Por Dios Eli ¿Te estás portando? Vamos No puede ser No se han visto, tío Mierda, tío Vale, bueno Calma, calma Sabemos que Joel sigue vivo Está en un sitio muy Muy protegido En un garaje Joder Esta Eli Tiene agallas, eh Madre mía Cada vez me sorprende Bastante más, tío Hostia El papel de este juego Es que Vamos Lo borda, tío Es acojonante Mierda Ey, ey, ey ¡Oh, mierda! Vale, hora de manejar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Caballito ¿Dónde me llevas? Salta, salta Eh, cuidado Que os piso Os piso la cabeza, eh Con mis patas Ey, ey Suelta, suelta Suelta, suelta Coño No tienes permiso Para montar a caballo Capullo Vale, vale, vale Uf ¿Dónde vamos? ¿Dónde, coño? Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue Donde nos lleve esto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No me disparéis Soy una puta niña, coño No quiero morir Corre Adiós amigos Me voy, me voy Me voy, me voy Joder, es que mira todos los que hay Amarco al culo, tío Madre mía Han matado al caballo, tío Han matado a Jacinto, tío Hijo de puta Nos vengaremos, Jacinto Joder, joder, tío Joder ¿Se puede poner esto peor? A punto de morir Joel Y ahora nos matan al caballo, tío Y Ellie está aquí desprotegida Me cago en todo, tío Bueno Vale, vale, vale Ellie, no me irías atrás Vamos, vamos, vamos ¿Dónde me meto? Aquí mismo Entra Vale, abre, abre cajones Una puerta Vale, vale, vale Madre mía Es que esto es... Ve para creer, eh Es que esto no es para contarlo Esto es para verlo, tío Este puto juego Lo real que es Joder Vale A ver, calma Calma que por aquí ya vienen Estamos en alerta, tío Mira, munición Vale, escóndete, niña Escóndete Cuidado A ver Aguanta, Ellie Quieto, 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 quieto No, no, corre, corre, corre Me ha visto, tío Suelta, suelta, suelta Suelta Pervertido Joder Que masacre, tío Por Dios Pobre niña No está vergüenza Cabrones Matar a una niña Inocente Solo quiero vivir A ver A ver Hemos ido a saco, ¿no? Antes nada más entrar por la puerta Pues vamos a buscar otra Otro plan Otra Estrategia más Más cojonuda Mejor A ver Mira, por ahí están A ver, si me puedo esconder por aquí atrás A ver Que me vean Corre, corre, corre No te muevas No te muevas No te muevas Ellie, bonica No te muevas Me ha visto Este me ha visto el cabrón Aleja Aléjate Aléjate Mira, hay otro en la ventana Enfrente Quieto, 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 quieto A ver si puedo matar a este Vamos, vamos, vamos Joder, es que vais en manada Coño, me cago en todo No aguanto, tío No aguanto Mira, pero que me dispara, tío Ahora Me cago en los putos francos De verdad Vamos, aguanta como puedas Aguanta, aguanta como puedas Métete, métete Joder Vale, calma, Ellie Calma, calma A ver Es que Si los esperamos aquí dentro No sé yo si sería una Un buen plan, ¿no? Vamos a probarlo A ver, mira Esto que es una revista, ¿no? A ver Ah, no se puede coger Vale, a ver Vale, sí Vamos a meternos aquí Venga, a ver A meternos o A ver, por aquí fuera ¿Hay alguien? No, pues Por aquí A ver Pobre caballo, tío Me da mucha pena El pobre caballo Jacinto, tío Ha muerto Ha muerto, chicos Hay que darle un entierro Como se merece Un funeral, tío Como se merece Hijo de puta, tío Ah, mira Aquí le ha matado al caballo Está aquí, ¿no? Sí, mira Ahí está Ahí está Vale Imagino que no puedo subir ¿Verdad? No Vale, vale, vale Corre, corre, corre Escóndete aquí Como puedas A ver Ahí solamente uno, ¿no? Vale No sé si matarlo Pero es que como se ha acomodado antes A ver Quieto, quieto, quieto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuidadín, cuidadín Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te pillé Alma cántara Te pillé Escopeta Hostia Vale, vale, vale Te pillé A ti también Estoy muy loca Lo he dicho Estoy muy loca Me importa Una mierda O sea, con tal de aguantar Me importa una mierda Lo que venga Venga, vale Dos menos A ver A ver A ver ahora Por aquí Si salimos Nos están esperando ¿O no? Vale Genial A ver Es que ni siquiera sé Por donde es Es que A ver Imagino que será por Por enfrente ¿No? Vamos a Intentar avanzar A ver Con calma Vamos allá Chicos A ver Nos metemos aquí No hay nada Un ladrillo A ver Vale Vista al frente No hay nadie Parece Por los lados Tampoco hay nadie Por detrás Mucho menos Perfecto Venga Aquí Escóndete aquí Vale ¿A dónde vas? Pues no sé Niña Habrá que Investigar cosas Mira Por ahí hay dos Joder Hostia puta Vale Entra 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 ¿Dónde estoy? Nos preguntan Pues en un lugar Que jamás voy a A decirte Capullo Si te puedo pillar Por la chepa Pues te pillo por la chepa Y te mato Y tengo las uñas Capullo Eh amigos Vigila es muy mal Estoy aquí Mira Mira Estoy aquí Eh Os veo Hostia Este entra Corre 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 Vale Se da la vuelta Perfecto Venga Ahora Venga Nuestro momento De escapar Vamos 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 Vale Bien jugado Eli Bien jugado Hostia Hay otro Ahí tío Este cabrón Eh Aléjate Eh Vamos Hay otro Ahí Joder ¿Y si echamos a correr Chicos A ver Que pasa Vamos A ver Por aquí No Es que eso Sería muy Arresgado Tío Es que A ver Si puedo Pasar Desapercibido Tío Sin que me vean Hijo De puta A ver Si puedo ir a por este Corre 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 Mierda Suelta Guardela Vamos No 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 Joder Tío Veis Que os he dicho Es que Joder A ver Voy a guardar Chicos Voy a guardar Y voy a Acortar aquí El capítulo Una lástima Una lástima La verdad Que no Hayamos ahí Podido avanzar más Joder Pero bueno En el siguiente capítulo Si Intentaremos buscar Más Más formas Más Más Vías de escape A ver si podemos escapar aquí Con calma Bueno Espero que el capítulo Pues os haya gustado Y nada Próximamente Nos veremos en el Episodio siguiente Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!